IASIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No. Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos. Ah, sí. Esta página sí cuenta con su aviso de privacidad. El IASIP te respalda. ¡Alza la mano! IASIP te respalda. Estamos muy entusiasmadas de seguir juntas y recibirte con mucha emoción en tu sucursal. Bienvenida de nuevo a casa. Estamos listas para ayudarte a seguir cumpliendo tus sueños y seguir creciendo tu negocio. Sigamos juntas. Donde hay una mujer, hay ilusión. En Acumuladores de Castro contamos con las mejores marcas del mercado. Diagnóstico totalmente gratis. Acércate los expertos llamando al 477-131-0445. Servicio a domicilio sin ningún costo. Acumuladores de Castro. Amigos de Tevemos y aficionados del equipo León, hay una triste noticia y es que Nacho González ha dado a conocer que no va a renovar contrato con el equipo León al término de este Guardianes 2020. Y también estará retirándose de su carrera como jugador Nacho González, que es un emblema del equipo verdiblanco. Consiguió el ascenso en el 2012, posteriormente bicampeón del fútbol mexicano. Es un jugador muy querido por toda la afición Esmeralda y que debido a las últimas lesiones que ha tenido, ya no es titular, ya no es un jugador referente en el terreno de juego. Él ha tomado la decisión de retirarse al término de este semestre y busca sin duda levantar la octava estrella con el equipo León. Es definitivo el adiós de Nacho González. ¡Gracias! Señorita, buenos días, vengo a cambiar mis placas. ¿A qué hora es su cita? A las 10. Oiga, qué buen tiempo. Sí, señorita, es que siempre ando corriendo. No me diga, ¿a qué se dedica? Soy piloto de rally. Bienvenido. Gracias. Soy Gustavo Uriostegui. Recuerda, un buen conductor siempre debe tener todos sus documentos en regla. Ven y cambia tus placas. Es gratuito y de volada. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 La oportunidad que estás buscando está en ilusión. Inicia tu propio negocio con los catálogos invierno y cierra el año con los ingresos que tú necesitas. No lo pienses más. Te esperamos en tu tienda ilusión ubicada en Adolfo López Mateo, 125 Zona Centro. Para iniciar, afíliate con la membresía Brilla con Ilusión que te dará acceso a los beneficios, herramientas, desarrollo, reconocimiento y recompensas. Además, tenemos promociones especiales para ti. No lo pienses más, te esperamos en tu tienda ilusión ubicada en Bulevar Adolfo López Mateo, 125 Zona Centro. O envíanos un WhatsApp para realizar tus pedidos por este medio. Amigos, estoy con Silvia, experta de ilusión. ¿Cómo estás? ¡Buen día! Buenos días, muy bien, muchas gracias. Platícanos por favor tu experiencia en ilusión. Ay, pues la verdad ha sido muy satisfactoria. Yo ya tengo alrededor de cuatro años como experta y la verdad pues ha sido una experiencia única donde he aprendido pues bastantes cosas y sobre todo pues a tener un ingreso extra como mujer. ¿Lo recomienda comprar a todas las que nos está viendo a que inicien su propio negocio? Ay, claro que sí, lo recomiendo muchísimo a que vengan y así como yo pues creen su negocio aquí en Ilusión y tengan muy buenos beneficios y excelentes ganancias. ¿Qué tal ha ido con el nuevo catálogo de invierno? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué recomiendan? Ay, pues vienen cosas padrísimas, colores muy bonitos. De hecho, precisamente estoy aquí para adquirir mi nuevo catálogo. Perfecto, muchísimas gracias Silvia por platicar con nosotros y por recomendar a todas las que nos están viendo y a todos los que nos están viendo que vengan a Ilusión. Muchísimas gracias. Mi día empieza muy temprano, pero con mucho entusiasmo de que sea un día diferente a todos los demás. Lo que más que me gusta de mi trabajo es darle servicio a las personas, hacerlos que lleguen a su destino con un buen tiempo, con la mentalidad de que hice un buen trabajo, de que ayudé a muchas personas a que llegaran a sus domicilios o a sus diferentes destinos de una manera satisfactoria. ¡Bernardo Logar! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy tu fan. Muy gustoso, hermano. ¿Hacia dónde vas? Pues voy a cambiar mis placas. No sé si ya cambiaste tú las tuyas. No, no. ¿Deberías? Entra a www.flacas2020.guanajuato.gov.mx y saca tu cita. Soy Bernardo Logar y recuerden que a partir de septiembre ya puedes cambiar las placas de tu moto o vehículo y no tienen ningún costo mientras no tengas adeudas. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración ¿Cómo están amigos de Tevemos? Espero que tenga un excelente trayecto. El día de hoy en la sección de noticias le platico que se logró rescatar un monumento en Mineral de Pozos. Aquí todos los detalles. En el estado de Guanajuato se preserva el patrimonio tangible de los pueblos mágicos al restaurar los monumentos históricos como el caso de obra de la Delegación Antigua Presidencia Municipal en Mineral de Pozos, ubicado en el municipio de San Luis de la Paz. Francisco Javier Valverde Polín, director general de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, entregó ayer a Luis Gerardo Sánchez, alcalde de San Luis de la Paz, la obra de restauración de dicho edificio que, gracias a su importancia histórica durante la época porfirista, es catalogado como edificio con arquitectura de la administración o de la vida pública. Los trabajos que se realizaron fueron rehabilitación de pisos, cubiertas, consolidaciones de muros, aplanados, pintura alacal y rehabilitación de un reloj suizo, traído en el porfiriato y que actualmente sigue funcionando. Adriana Lorena Jaso Medina, directora de Desarrollo de Proyectos Turísticos de la Sectur, resaltó que durante la restauración se encontraron vestigios de pintura mural, las cuales se consolidaron. Además, se descubrieron vestigios históricos de la Guerra Cristera o de la Revolución, ubicados dentro de una cisterna que pronto podrán visitar. Hay que recordar que el pueblo mágico de Mineral de Pozos también es un emblema turístico que seguramente usted deberá de visitar muy pronto. Continuamos con más información. Soy Susana Galván, quédese aquí con nosotros. Síganos a través de Facebook e Instagram. Si la información quieres obtener, el IACIP te ayuda a acceder. Es pública y te la deben brindar. La autoridad no te la puede negar. ¿Qué, cómo y cuánto? ¿Qué, cómo y cuánto? Es información que tú puedes pedir. IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Continuamos con más de te vemos y te vemos. El amor de una madre no tiene límites. No tiene límites. Y menos para esta mamá, hámster, que hace lo posible porque su hijo despierte. Venga, video. Lo logró, señor. Casi igual que cuando me despertaba mi mamá para ir a la escuela y hacer la tarea. ¿Cómo ven? Me encanta mi trabajo. Amo mi trabajo. Me siento realizado trabajar en esta empresa. La responsabilidad que traemos también de trasladar a tanta gente, de saber que los llevamos a sus trabajos, tratando de cumplir nuestros horarios, pues es una satisfacción muy grande y sobre todo cuando vemos que la gente viene tranquila y contenta. Yo le recomendaría a las personas que tienen la inquietud de venir a trabajar aquí que hagan su solicitud y que se venga hasta que se trabaje muy a gusto. La Comisión Estatal de Deporte y Cultura Física CODE Guanajuato respaldó a sus más de 200 atletas que compiten en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. Debido a la situación del COVID-19, no ha habido eventos ni selectivos para poder participar. Sin embargo, CODE Guanajuato refrendó su apoyo y renovó los convenios de becas deportivas, más de 2 millones de pesos, impulsando el talento deportivo. Además, se dio a conocer que el Fondo de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento estará aumentando, teniendo en cuenta de que recientemente, pues se dio a conocer que podría desaparecer el fideicomiso a nivel nacional y sin duda, pues esta noticia le da mucha tranquilidad y seguridad a todos los atletas para prepararse lo que va a ser un año 2021. El COVID-19 lo permite bastante cargadito en actividades deportivas. Tengo aproximadamente en el transporte público 26 años ya. Toda mi familia se ha dedicado al transporte. Mi papá, mis tíos, mis hermanos se han dedicado también a lo mismo. Al final del día me entusiasma haber dado un buen servicio. Disfruto de que la gente se vaya satisfecha, de que te den las gracias, eso es lo que más me gusta. Con todo el ánimo, con todo el entusiasmo de salir a prestar lo mejor de mí para que todo salga bien. ¿Cómo están distinguidos amigos de Te Vemos y Te Vemos? Soy su amigo de Amigos, el pibe. Y hoy en nuestra investigación especial les pregunto ¿Quién de ustedes tiene mascota? Estos seres que dan su amor incondicional. Además, nos traen momentos que vale la pena ver y valorar. Imagínense que un día los está siguiendo un camello. Bueno, pues, veamos el primer video. Dame ello, ¿no? ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí. Consorcio Optra, la empresa de transporte público más importante de la Ciudad de León, te necesita a ti. Tú que eres mayor de 21 años, cuentas con escolaridad básica, tienes documentación vigente como licencia tipo B y tarjetón. En caso de que no, pero tienes experiencia, no te preocupes, nosotros te capacitamos. Queremos actitud de servicio. Te ofrecemos manejar las unidades más nuevas y modernas de la ciudad, así como la oportunidad de continuar y aumentar tus estudios para que crezcas profesional y personalmente. Al igual que sueldo base, apoyos familiares, servicio médico gratuito y excelente ambiente de trabajo. Trabajar para Consorcio Optra. Trabajar para el Consorcio Optra. Trabajar para Consorcio Optra. Trabajar para el Consorcio Optra me ha ayudado a conseguir mis metas. Buscar unas más altas. Para mayor información, comunícate al teléfono 167-6980, extensión 109. Mi pasión marca el rumbo. No hay obstáculo que frene mi objetivo. Soy todoterreno, soy un ganador. Mi nombre es Gerardo Ulloa, deportista de ciclismo de montaña. Por Guanajuato y por México, vamos con Tokio. Amigos de Tevemos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar y darles nuevamente recomendaciones culturales para los próximos días. Esta semana no olvidemos que hay que usar siempre nuestro cubrebocas, cubriendo nuestra nariz y nuestra boca. Yo en este momento lo traigo puesto porque estoy en un lugar público. Estoy en el Fórum Cultural Guanajuato, desde donde con mucho gusto los saludo, en el espacio de la cafetería, Hassam, que por cierto se los recomiendo. Yo en este momento voy a comer algo delicioso y bueno, se los recomiendo para que vengan a visitarlo y disfrutar de este espacio. Y quiero recomendarles tres actividades para esta semana. Esta semana que seguimos en semáforo naranja y hay que mantener todos los protocolos para que, bueno, pues esta situación se revierta muy pronto. En principio, este próximo jueves 19 y viernes 20, el Fórum Cultural Guanajuato te invita a disfrutar de su programa Artistas Guanajuatenses en el Fórum, en su tercera edición. En este programa lo que se busca es aplaudir el trabajo de actores de nuestra localidad, de nuestro estado de Guanajuato, y en esta ocasión va a ser dedicado al teatro. El jueves vamos a poder ver a la compañía Enseña Teatro, una compañía integrada por jóvenes actores sordos que desde el 2007 están trabajando y están impulsando y demostrando que una discapacidad no es un límite o no es una barrera para poder comunicar el amor por el arte. Ellos nos van a presentar la propuesta Palabra por Seña a las 6 de la tarde. Al día siguiente, bueno, va a ser en el Jardín de las Jacarandas. Al día siguiente vamos a poder ver la propuesta de Luna Negra, esta compañía leonesa de teatro, con mucha experiencia, con mucho trabajo detrás. Y que les mando un gran abrazo a Luna Negra, van a presentar el eco del viento. El eco del viento me parece una propuesta muy bonita, muy interesante, porque habla o presenta en el escenario a dos ancianos. Dos ancianos representados por Maru Jones, a quien le mando un abrazo, como Cuca, y Francisco Márquez como Paco. Bueno, ellos están platicando acerca de sus historias, están en un puesto de mercado, contando sus anécdotas, y me parece una manera muy linda de poder comunicar la historia de Guanajuato, incluso hablar un poco de la época cristera. Y bueno, el teatro demuestra que también puede ser comunicador o puede ser divulgador de la historia. Y bueno, pues vamos a poder ver esta propuesta, como te comento, el viernes 20 a las 6 de la tarde, aquí en el Fórum Cultural Guanajuato. Si tú quieres venir, si tú quieres acudir, pues revisa esta semana las redes sociales del Fórum Cultural Guanajuato. Es muy usual que el formato de registro se llene y se llene muy rápido, pero si no puedes venir, te recomiendo revisar o ver su retransmisión a través del 4.1 de TV4, el sábado 21 y el sábado 28, respectivamente, a las 7 de la noche. Así que ya lo tienes, disfruta de artistas guanajuatenses en el Fórum esta semana, y también disfruta, a partir del día 19 de noviembre a las 7 de la noche, se va a inaugurar en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato una nueva exposición temporal del escultor mexicano, el es de Guadalajara José Dávila. Y bueno, si no puedes acudir, puedes verla a través de las redes sociales del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, la inauguración, o venir el viernes 20 a las 6 de la tarde a una charla con José Dávila, también en modalidad presencial con registro en línea, con aforo limitado, o bien ver la charla también en el Facebook del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Bueno, mientras sigo aquí en este espacio con mi cubrebocas y haciendo labores, así en trabajo, pues te mando un saludo, te invito a que sigas las redes sociales de las instituciones culturales, te invito a que mantengas los protocolos para que pronto podamos regresar al semáforo amarillo y desde luego regresar al semáforo verde. Soy Carla Trejo Luna, les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos pronto. Ya toca el canje de placas, saca tu cita por internet, en septiembre, 0, 1 y 2 en octubre, 3, 4 y 5 en noviembre, 6, 7, 8 y 9, canjela. Ya toca el canje de placas, recuerda checar tu mes. Para realizar canje, primero saca tu cita por internet, es gratis y es de volada. Recuerda, terminación 6, 7, 8 y 9, en noviembre te toca. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, tal vez no son tan diferentes a nosotros, ustedes emitan su juicio. Hola, soy Benito Guerra, piloto mexicano del campeonato mundial de rallies. Recuerda que todo buen conductor siempre debe tener toda la documentación de su vehículo en regla. Te recordamos que en todo el estado de Guanajuato, a partir de septiembre, puedes hacer el cambio gratuito de placas. Lo único que tienes que hacer es registrarte en la página placas2020.guanajuato.gov.mx, subir tus documentos y sacar una cita. Recuerda que el canje es acorde a la terminación de tu placa. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. El domador del equipo de la fiera, Marcos Ignacio Ambriz, dio a conocer que no está obsesionado con el título de este torneo Guardianes 2020. Tampoco le quita el sueño al técnico mexicano. Sin embargo, sí acepta que este equipo tiene pasta para poder ser campeón finalmente después de casi dos años dominando futbolísticamente la Liga MX. Nacho Ambriz considera que este equipo, a diferencia del clausura 2019 cuando perdió contra el equipo de Tigres, tiene más madurez futbolística. Jugadores que han aparecido en momentos importantes. Y también dejó en claro que es el rival a vencer y que esta es la última oportunidad para poder ganar este torneo que tanto es anhelado por todos los aficionados. ¡Panzas Verdes! El domador del equipo de la fiera, Marcos Ignacio Ambriz, dio a conocer que no está obsesionado con el título de este torneo Guardianes 2020. Tampoco le quita el sueño al técnico mexicano. Sin embargo, sí acepta que este equipo tiene pasta para poder ser campeón finalmente después de casi dos años dominando futbolísticamente la Liga MX. Nacho Ambriz considera que este equipo, a diferencia del clausura 2019 cuando perdió contra el equipo de Tigres, tiene más madurez futbolística. Jugadores que han aparecido en momentos importantes y también dejó en claro que es el rival a vencer y que esta es la última oportunidad para poder ganar este torneo que tanto es anhelado por todos los aficionados. ¡Panzas Verdes! YASIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. El gobierno abierto nos da la oportunidad de... Papá, ¿qué es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano. Y las decisiones que toma son basadas en la comunicación que se tiene con los ciudadanos para llegar a resultados que nos beneficien a todos. Por eso es importante que participes y colabores. Está en tus manos consolidar un gobierno abierto. Infórmate, participa y alza la mano. YASIP, a favor de un gobierno abierto. Hola, ¿qué tal amigos de Tevemos? Yo soy Susana Galván. Continuamos con más información, por supuesto, lo más relevante que acontece aquí en el Estado. Y le platico que en Guanajuato Capital se van a invertir 400 millones de pesos en obras. ¿De qué se trata y cuáles obras serán? Vamos a verlo. El gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, dijo que se invertirán 400 millones de pesos en obras y acciones para impulsar la reactivación económica de la ciudad de Guanajuato. Al encabezar la presentación de pasos firmes hacia la reactivación económica de Guanajuato Capital, el mandatario estatal señaló que tenemos todo para salir adelante y lo estamos haciendo. Tenemos rumbo claro y objetivos bien definidos. En la capital, tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal orientan la inversión social hacia obras de infraestructura y servicios básicos para impactar favorablemente en la calidad de vida de la población, resaltó. Por ello, a fin de continuar con la reactivación económica de la capital, el gobernador anunció obras que iniciarán a principios del siguiente año, como por ejemplo, la rehabilitación del acceso a la ciudad, por lo que se recorrerá la caseta hasta Cervera y la infraestructura que ahí se encuentra se aprovechará para darle un mayor atractivo turístico. Además, se iniciará en febrero próximo la segunda etapa del distribuidor vial Santa Fe, con una inversión de 140 millones de pesos. Ahí está esta inversión de 400 millones de pesos en obra para nuestra capital, para nuestro querido Guanajuato, uno de los municipios de las ciudades más emblemáticas de nuestro país y sin duda uno de los focos turísticos también más relevantes. Continuamos con más información, soy Susana Galván, síganos a través de redes sociales. ¡Buenos días! Muy buen día, yo soy Susana Galván, como siempre saludándolos con mucho gusto, espero que tenga un muy buen día y recuerde que seguimos con las medidas preventivas para evitar los contagios ante el COVID. Vamos con las noticias, le voy a platicar que la Volkswagen hace una inversión millonaria aquí en Guanajuato, justamente la acaba de anunciar, vamos a ver los pormenores. Guanajuato reafirma su liderazgo en la atracción de inversiones y desarrollo económico a nivel nacional con el anuncio de 233 millones de dólares de Volkswagen de México en la planta de Silao para la producción del nuevo motor EA-211. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo dijo que esta nueva inversión de la empresa alemana significa confianza en Guanajuato, representa más y mejores empleos para las familias guanajuatenses. A partir de 2021 en Silao se producirá el nuevo motor EA-211 para ser integrado a su nuevo modelo Taos en la región de Norteamérica. Los alcances del proyecto de inversión de Volkswagen México en la planta de motores de Silao se han superado con una inversión total al momento de 855 millones de dólares y más de 1.282 empleos. Ahí está precisamente, se va a estar fabricando este motor para el modelo Taos de la empresa Volkswagen con esta inversión millonaria, así que enhorabuena por precisamente estas buenas noticias que llegan en estos momentos tan difíciles en los que ha habido bastante crisis económica, pero bueno, pues ahí está un respiro para todos nosotros aquí en la entidad. Continuamos con más información, soy Susana Galván, cuídese mucho, cuida a los demás y recuerde que todos somos noticia. Colchorama, el placer de tus sueños. El buen fin llegó a Colchorama. El buen fin llega a nuestras sucursales con grandes descuentos. En Colchorama, el placer de tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy su amigo de amigos, pibe. No se olviden en ningún momento de usar su cubrebocas. Eso es permanente. Se los dice el pibe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y seguidos amigos de Te Vemos, para despedirnos les dejo un compilado antológico de estas mascotas que no buscan más que regalar amor y uno que otro, coraje, enojo, sorpresa, terror a lo mejor no, espanto a lo mejor no, ustedes lo dirán. Los veo la próxima, se despide su amigo de amigos, el pibe, y sigan con su programación por Te Vemos y Te Vemos, hasta la próxima, pibe. Te Vemos, hasta la próxima, pibe. Te Vemos, hasta la próxima, pibe. ¡Suscríbete! 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 Look, he's stuck. A partir de septiembre ya puedes cambiar las placas de tu vehículo. Solo tienes que entrar a la página de internet placas2020.guanajuato.gov.mx, registrarte, subir tus documentos y sacar tu cita. Para hacerlo más ágil, el canje será de acuerdo a la terminación de tus placas. En septiembre terminación es 0, 1 y 2, en octubre 3, 4 y 5 y en noviembre 6, 7, 8 y 9. El trámite es gratuito y es de volada. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Inversión y Administración Inversión y Administración Inversión y Administración